La fruta de cocares, donde te voy a llevar Una chocita justita a la playa, una canoa para navegar Un jardín en bosque lleno de flores, y una guitarra para poderse cantar Un jardín en bosque lleno de nuestros amores, que nos da siempre la felicidad Una sombrita de cocares, donde te voy a llevar